Correcto, sí, efectivamente desde marzo-abril evidenciamos un incremento en la demanda de nuestros servicios y hoy el turismo principal para los paraguayos es Estados Unidos, con motivo de la vacuna, más allá de que por ahí se complementa ese objetivo de viaje con algunos días de descanso y demás. Y bueno, en definitiva nosotros como compañía, CISCAR como empresa, ha ido alineando su propuesta de valor o sus servicios a las necesidades del viajero actual. ¿Cuáles son esos servicios que ofrece CISCAR en concreto, Agustín? Bueno, para empezar, le dijimos que sí a la pandemia, es decir, nuestros productos hoy tienen alcance en materia de coronavirus por temas médicos y no médicos. Acá hago la diferenciación porque cualquiera de nuestros productos, sea donde uno lo compre, tiene cobertura en lo que es temas médicos vinculados al coronavirus, hasta el monto máximo global, y si quisiera complementarlo para temas no médicos, puede adicionarle un upgrade que tiene nombre COVID Extra, y lo que hace es contemplar temas no médicos, pero que también están relacionados con la pandemia. Es decir, si por de pronto uno se hisopa o se hace un PCR 72, 48 horas antes de salir y le da positivo, por ende no puede viajar, ese COVID Extra tiene una garantía de cancelación que hace que el pasajero pueda recuperar parte del dinero perdido, o si por de pronto se contagia en destino y tiene que asumir gastos de hotel, de alimentación o reprogramación de vuelos, son, digamos, beneficios o valor agregado al producto base, que por ahí el pasajero hoy por hoy cuando habla del coronavirus solamente se enfoca en lo médico. Bueno, y en lo que contempla lo no médico, en lo que contempla los servicios, ¿qué tendría aún sin pandemia el que adquiere y utiliza uno de los servicios de ASISCAR? ¿Cuáles serían? Bueno, nuestros servicios son sumamente amplios. En general el grueso de la prestación del servicio está vinculado con temas médicos, ya sea por accidente o enfermedad, pero los productos contemplan también beneficios vinculados al equipaje. Uno sabe, muchas veces viaja y cuando llega a destino el equipaje no llega. Un clásico. Entonces la compañía compensa la demora o la pérdida del equipaje para compras de primera necesidad. También a veces sucede que la escala se demora y por ende uno tiene que asumir determinados gastos en el aeropuerto, esos gastos también están contemplados dentro de la cobertura. Y más allá de todo eso está el servicio de concierge, que es un servicio donde en definitiva nosotros podemos acompañar al viajero en lo que sea que necesite durante el viaje. Si por de pronto te encontrás en Estados Unidos y querés gestionar la reserva de un restaurante o de un hotel, nosotros con todo gusto te podemos colaborar en ese servicio sin ningún gasto adicional. ASISCAR tiene este reporte que periódicamente va actualizando sobre los destinos más preferidos por los paraguayos. Sabemos que en este momento por la pandemia encabeza la nómina Estados Unidos de los destinos. ¿Cuáles serían los demás países a los que también van los paraguayos, Agustín? Bueno, el segundo más importante para el paraguayo es Argentina. Hoy lamentablemente el país se encuentra cerrado para el ingreso de extranjeros. Pero más allá de estos dos destinos, Estados Unidos y Argentina, que mencionamos en un principio, hay otros destinos como España, Brasil, México, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Bolivia. Dependiendo las restricciones o el estado o la situación sanitaria que esté viviendo el país, hay algunos en los que hoy se puede ingresar con determinados requisitos o cumpliendo determinados protocolos. En otros, como sea el caso de Chile, por ejemplo, están en una situación parecida a la argentina donde no se puede ingresar aún. Nos preguntamos si realmente se está haciendo turismo más allá del de vacunas. Creo que también hay gente que está aprovechando los precios más bajos. Realmente hay muchas promociones en el sector de los hoteles, de los destinos turísticos en general. Y quizás también por ese lado viene un poquitito que hay gente que está tomando este tipo de paquetes que van más allá de lo del coronavirus. Correcto. Sí, de hecho, nosotros notamos que en general nuestros servicios siempre se compran con una cercanía al viaje muy cortita. Hoy por hoy vemos en algunos casos donde vendemos productos quizás con un inicio de vigencia de acá 30, 60 o hasta 90 días. Se nota que claramente la gente está a la expectativa de ofertas o propuestas en precios accesibles y donde hoy por hoy todo prestador de servicio vinculado al turismo ofrece una gama de flexibilidad para cambios, que es lo que quizás anima al cliente o al público en general a lanzarse a comprar algo que quizás vaya a gozarlo de acá tres o seis meses a la vista. De todas maneras, y disculpame, hay países, digo, España abrió sus fronteras y en la medida que uno esté vacunado puede ingresar. Nosotros hemos vendido parte de nuestra venta, está destinada a ese país y creemos que en la medida que vaya avanzando el plan de vacunación en Paraguay, posiblemente vamos a ir teniendo mayor acceso a distintos destinos en el mundo. ¡Gracias!